Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, en nuestro primer comentario nos vamos a referir al tema de los precios internacionales que ha alcanzado el cacao, un producto básico en la República Dominicana del sector agrícola, porque hay una importante producción, sobre todo una producción orgánica de este cultivo del cacao, sobre todo en el formato orgánico en el cual somos uno, si no el más importante productor y exportador de cacao orgánico a nivel mundial y estamos en el séptimo o octavo lugar a nivel mundial, a pesar del pequeño territorio que tenemos como productor a nivel general de cacao. Somos un país pequeño pero gran productor de cacao y este fenómeno que se ha dado con el precio internacional de este rubro agrícola, pues nos llama la atención. Y en ese sentido nosotros vamos a compartir un artículo que sale en el digital del Deutsche Welle de Alemania. Ese título que carza la periodista Andrea Betker dice, ¿a quién benefician los precios récord del cacao? El precio del cacao se ha triplicado en apenas unos meses. ¿Por qué? Significa esto que se reducirá la pobreza generalizada entre los productores de cacao y ese es un tema sumamente importante. El precio del cacao se ha disparado desde principios de año y cada día alcanza nuevos niveles récord. El martes 26 de marzo incluso superó la marca de los 10 mil dólares estadounidenses por tonelada. Hace un año el precio estaba por debajo de los 3 mil dólares la tonelada. agricultores no pueden vivir del cacao. El mercado del cacao no está funcionando en beneficio de todas las partes involucradas. Los productores de cacao, por ejemplo, no pueden vivir de su trabajo. Desde hace décadas hay informes sobre su situación de pobreza, además de la desnutrición y trabajo infantil. Siempre se dijo que su situación mejoraría si el precio del cacao fuese más alto. A esto se suma que sólo dos países, Costa de Marfil y Gana, producen casi dos tercios de la cosecha mundial de cacao y, a pesar de esta posición excepcional, no pudieron imponer precios más altos. O sea, entre Costa de Marfil y Gana producen alrededor del 60 por ciento del mercado mundial del cacao. La razón de la actual explosión de precios se debe al colapso masivo de las cosechas. De momento se estima que la cosecha en Costa de Marfil y Gana se ha desplomado en al menos un tercio, afirmó Friedel Hotz Adams, experto en cacao del Instituto Sudwin, en Bonn, Alemania, que estudia el comercio mundial y la política de desarrollo. Ya que estos dos países representan 60 por ciento de la cosecha mundial de cacao, existe un déficit significativo en el mercado. Los factores medioambientales y las malas cosechas. El origen de las pésimas cosechas se debió al fenómeno climático el niño y a factores locales, explica Hotz Adams. En los trópicos y dependiendo de la región, el niño provocó demasiadas, muy pocas o intervalos irregulares de lluvia, por lo que los cultivos se dañaron en Costa de Marfil y Gana, el fenómeno se ha visto exacerbado por la avanzada deforestación de los bosques locales, precisa Hotz Adams. Los principales productores de cacao en este gráfico que nosotros estamos mostrando en producción en toneladas en el año 2022, vemos a Costa de Marfil de primer lugar, a Gamna con segundo lugar, Costa de Marfil, perdón que rectifique, con 2.2 millones de toneladas, Gana con 1.1 millón, Indonesia 667 mil toneladas, Ecuador 337 mil, Camerún 300 mil, Nigeria 280 mil, Brasil con 274 mil, Brasil con 274 mil, solamente Ecuador y Brasil en América por encima de República Dominicana que está en el octavo lugar en el año 2022 con 76 mil toneladas y en noveno lugar entonces sigue Colombia con unas 62 mil toneladas, o sea que República Dominicana a pesar de nuestro tamaño estamos entre los grandes y este es un tema que sin lugar a duda interesa a los productores al sector rural dominicano y la importancia que tiene el cacao para el tema medioambiental por su significativa participación en la conservación de la foresta nacional y la fauna. Muchos productores de cacao son tan pobres que apenas pudieron permitirse el lujo de comprar fertilizantes y pesticidas y se hallaban muy indefensos ante la situación. El año pasado en Gana al principio no llovió nada en muchas regiones y luego lo hizo durante tanto tiempo que los árboles de cacao permanecieron bajo agua durante mucho tiempo y las enfermedades se propagaron a los frutos, afirmó el experto. Es una mezcla casta trófica, lamentó. Muy poco dinero para los agricultores y ahí está el key de nosotros presentar este comentario. La Unión Europea es el mayor mercado de venta de cacao donde se consume alrededor de la mitad de la producción mundial, seguida de Estados Unidos. Aquí también se encuentran las grandes corporaciones que fabrican y venden chocolate, barras de chocolate o cacao en polvo a partir de granos y donde tiene lugar la mayor parte del valor agregado. De cada euro que cuesta una barra de chocolate, sólo unos 7 centavos acaban en el borcillo de los productores de cacao y unos 80 centavos van a parar a los fabricantes y minoristas. Ahí está la desgracia de la agropecuaria a nivel planetario. Pobres infelices produciendo cacao para una industria multimillonaria. Para planificar mejor este negocio de miles de millones de dólares, los fabricantes de chocolate compran los granos de cacao mucho antes de su cosecha. En la bolsa de valores, las transacciones que se relacionan con entregas futuras se denominan futuros del cacao. Los precios récord actuales también son válidos para los futuros. El precio alto permanecerá dos años más. Tanto en Costa de Marfil como en Ghana, las autoridades nacionales del cacao organizan la venta de la cosecha meses antes de la cosecha de octubre. Ya vendieron 80% de la producción y lo trágico es que los agricultores de Ghana y Costa de Marfil no obtuvieron beneficios de la temporada actual porque los precios ascendieron después de vendida ya la producción. En 2023, la mayoría de los agricultores vendió una tonelada por 1.800 dólares y además padecieron graves pérdidas de cosechas. En la actualidad, los comerciantes están intentando conseguir todo el cacao posible en los pequeños países productores y dependiendo de la calidad y las conexiones de transportes pueden volver a ocasionar aumento de los precios. Los precios futuros en las bolsas muestran que el precio del cacao será alto en los próximos dos años, según Hood Adams, lo que alegra a los agricultores de los grandes países productores de cacao. Sin embargo, queda por ver si se resolverán los problemas de pobreza, desnutrición y trabajo infantil en el sector, de los que se han quejado por más de 25 años. Y es que el actual aumento de precio se debió más a una falta de oferta que a un aumento de la demanda, por ejemplo, debido al aumento del consumo de chocolate en Asia. Este es un análisis que hace la Deutsche Welle, una columnista de este prestigioso periódico alemán, que tiene circulación global, que retrata perfectamente la situación de la producción de cacao, no solamente en costa de Malfirigana, sino que eso sucede a nivel global en los países productores de este interesante grano que es el cacao. ¡Gracias! ¡Gracias!